Este ya no es un lugar de descanso eterno para los fallecidos, luego de que personas desconocidas profanaran al menos siete tumbas en el cementerio Juan Pablo Cortés del distrito de Cayalti. Los familiares se llevaron una desagradable y triste sorpresa cuando se percataron de que las tumbas de sus seres queridos fueron violentadas para robar cráneos y otros restos óseos. Solo se lograron visualizar que fueron violentadas siete tumbas, pero podrían ser más. Los pobladores de la zona aseguran que esto se ha vuelto costumbre al grado de dejar restos humanos expuestos y fuera de sus tumbas. Como se puede observar, las estructuras de concreto también fueron destruidas para sustraer los cadáveres. La policía investiga lo sucedido. Lamentablemente, en este campo santo no existe un cerco perimétrico y no cuentan con personal de vigilancia en ningún turno, lo que es aprovechado por estas personas que se presume usan los restos óseos para realizar rituales de hechicería.